Tienes luz que puede tocar este corazón Mamá, ¿a qué hora van a operar a Rocío? Todavía falta, hijo. Quédate tranquilo, ¿sí? Me hubiera gustado estar con ella hasta el momento de la operación. Mi amor, pero puedes ir a su cuarto un momentito antes que la duerma. Ayúdame a pasarme a la señal de ruedas. A ver, déjame acercarla. ¿Se puede? Marichul. Buenos días, Marichul. Buenos días. ¿Cómo dices que te va? No me ves. Híjole, pues es que... No hay que chico apalarse, hombre, pues, ¿eh? ¿Qué, ya viste a Rocío? La están preparando para operarla, pero pues mientras quise venir a saludarte aquí primero, ¿no? Y ahorita voy a ir con ella. Yo también quiero ir a verla. No permiten dos personas con ella en este momento. Entonces fue tu primero, Marichul. Sí, amor. Y perdóname, Vicente. Es que con tanta bronca en la que ando, pues, no me había podido ocupar de ustedes. Ya, ándale. Rocío se va a alegrar de verte. Yo ahorita voy en un ratito. Bueno, pues, hay que te mejores, ¿eh? Con permisito. Ay, qué mareo, hombre. Si bienvenecido me lo tengo por salirme a la calle sin desayunar. No, 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 no. Para dormir. Casi no puedo tener abiertos los ojos. Pero tengo muchas cosas que decirte. ¿Cómo está Vicente? Ya lo Vicente. Te platico después. 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 Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y en cien veces estrellas en mi interior. Y en cien veces estrellas en mi interior. Donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú. Solo tú.